Hola, mi nombre es Alfonso Quiñones y el día de hoy me encuentro contestando preguntas que nos han dejado aquí en nuestro canal de YouTube. Un amigo nos pregunta que quiere hacer una compra, pero la persona que le está vendiendo el vehículo, al parecer está al otro lado de la frontera. No me explica si de pronto nuestro usuario se encuentra de pronto del lado de México o se encuentra del lado de Estados Unidos. Simplemente nos dice que le van a vender un carro de una persona que se encuentra en la frontera. Al otro lado, pero que no tiene los documentos originales, solamente tiene certificados. Y aparte de eso, le dice que tiene cuatro días para decidirse si debe comprar el vehículo. Entonces, en este caso, número uno, no. No aconsejo comprar el vehículo porque te están dando muy poco tiempo y no es tiempo suficiente para tomar una buena decisión. Y número dos, si el vehículo se va a registrar en Estados Unidos, necesitas documentos originales. Si esos documentos no son originales y solamente te dan certificados, entonces no es solamente cuestión de que te den certificados. Toca mirar si esos certificados son los correctos. Si llegaras a perder contacto con el vendedor, quedarías estancado con un vehículo que posiblemente no vas a registrar y vas a tener que de pronto regalarlo. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es, no, no compres el vehículo, no vale la pena. Busca otras opciones. Si tienes más preguntas, nos puedes llamar al 442-666-1614 o visitar nuestra página web acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.